Gracias Señor que me rescataste De aquel mundo donde andaba perdido Gracias Señor porque ahora tengo Conocimiento que no había tenido Gracias Señor que me rescataste De aquel mundo donde andaba perdido Gracias Señor porque ahora tengo Conocimiento que no había tenido Porque fue su voz, porque fue su voz Porque fue su voz la que yo escuché Porque fue su voz, porque fue su voz Porque fue su voz la que yo escuché Que me decía hijo mío ve Que me decía hijo mío ve Que me decía hijo mío ve Predige el evangelio por todo el mundo Que me decía hijo mío ve Que me decía hijo mío ve Que me decía hijo mío ve Predige el evangelio por todo el mundo Música Es tiempo de salvación El Señor está llamando Si alguno escucha su voz Y acepta su condición El Señor está a la puerta Y quiere salvar tu vida Solo espera que le abra Solo espera que le abra La puerta de tu corazón Porque fue su voz, porque fue su voz Porque fue su voz, porque fue su voz Porque fue su voz la que yo escuché Que me decía hijo mío ve Que me decía hijo mío ve Que me decía hijo mío ve Predige el evangelio por todo el mundo Que me decía hijo mío ve Que me decía hijo mío ve Que me decía hijo mío ve Predige el evangelio por todo el mundo He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo Apocalipsis 3.20